Facebook.com diagonal El Punto Crítico, nuestro sitio oficial donde puede obtener toda la información que usted requiere para estar bien informado, es www.elpuntocritico.com. Tenemos en la línea vía telefónica a Hugo Tilio Delgadillo, director editorial del periódico El Punto Crítico, a quien saludamos cordialmente para escuchar su comentario sobre la visita de Donald Trump. Hugo Tilio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a todos los amigos de la producción y a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, pues el día de hoy estuvo por suelo azteca un tipo que dice odiar a los mexicanos, Donald Trump, y la verdad es que nos agarró a todos por sorpresa, bueno, incluso al primer círculo presidencial. Nos platican fuentes cercanas a este reportero que no tenían, que se lanzó la invitación, que se dijo invitaremos a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Y qué crees Rubén, tómala que le agarra a Donald Trump y que se viene para acá y todo mundo fuera de base. Nosotros estamos en el momento político, estamos preparando un periodo ordinario de sesiones donde se va a discutir el presupuesto, uno de los presupuestos más difíciles de los últimos años, donde habrá severos recortes, donde el precio del barril de petróleo está a la baja, donde han caído las finanzas públicas, donde la deuda pública alcanza casi el 45%, donde los energéticos han bajado a niveles internacionales más del 50%. En un contexto tan complicado, de repente viene Donald Trump el día de hoy, un día antes, Rubén es muy importante, un día antes que empiecen los trabajos del Congreso de la Unión. Bueno, esto pues la verdad es que nos mueve la agenda, nos mueve a todos la agenda, mientras nosotros estamos pensando que quién va a presidir la Cámara de Diputados, cómo viene el presupuesto, Donald Trump nos viene a decir que sí, que el muro va, y nosotros pues como si nada, bueno, hubo más muestras de cariño para el finado Juan Gabriel que protestas para Donald Trump en las calles de México, y eso que dicen que lo odiamos tanto, las actividades en el Twitter, pues no tienen una concordancia con las actividades en las calles de la Ciudad de México, no antes, por menos que eso, los jóvenes se movilizaban y protestaban, ahora la cosa estuvo muy fría en el paseo de la reforma, no hubo protestas, los muchachos creen que ahora que con mandar un tuit y un gif, ya están haciendo la revolución, mientras un tipo como Donald Trump en nuestras narices viene, se pasea y le baja su discurso en busca de votos, que hay que recordar que Donald Trump vino a buscar votos, él sabe que el voto latino, como dice Molotov, el voto latino es muy importante, ese es el power y lo tiene que alcanzar de alguna manera, por eso toma esas decisiones, y yo creo que sí se muestra mucha inexperiencia en la cancillería mexicana, la canciller, como le gusta que le digan, muestra mucha inexperiencia al comprar eso, bueno, yo creo que debió de haber esperado, haber dado un gesto, decir, bueno, pues primero va Hillary y después que venga Donald, o de plano no recibir a ninguno de los dos hasta que se confirme quién es el que gana las elecciones, esto ya es dentro de, ¿qué te gusta? 60 días, esto se sabrá en noviembre, después de las elecciones de mediados de noviembre, se sabrá quién es el presidente de los Estados Unidos, pues yo creo que no había necesidad de recibirlo ahora, como dijo el tipo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad, para qué tantos problemas, o sea, para qué recibimos a Donald Trump, o sea, yo creo que fue una mala decisión por donde quiera que se le vea recibirlo, porque el único que gana es él, es él, es el único que gana, es como si tuvieras un vecino que te está muele y muele y muele y de grosero todo el tiempo, y le digas, pásate, pásate, ven a verme, no hay problema, ¿cómo de que no? No, simplemente yo creo que habría que rechazarlo, no lo hubiéramos recibido para pronto, o sea, no lo hubiéramos recibido y se acabó, y si es diplomacia, bueno, pues no recibimos a los dos, o si queremos mandar un mensaje, pues primero recibo a Hillary, y si no, pues mejor no recibo a nadie, la bastida, mejor no recibo a nadie, y ahí paro las cosas, ¿no? Esa es mi opinión, yo creo que no se debió de haber recibido, ni en visita oficial, no se debió de haber recibido aquí en Los Pinos, yo creo que le están fallando los asesores del Ejecutivo, está fallando la Cancillería, y la verdad es que estamos haciendo un papelón en el concierto de las Naciones, que creo que nosotros estamos desafinando, mi estimado Rubén, ¿cómo la ves? No, pues increíble y totalmente de acuerdo con lo que comentas, en el Hemiciclo de Juárez, escasas personas pusieron ahí la protesta, si a lo mucho eran 10 personas, pues era poco. Había más gente esperando al tipo de Juárez en otra jugada que nos hicieron, hasta se llevaron al tipo de Juárez, se lo llevaron en ceniza a Miami, bueno, resulta que se lo llevan para allá y aquí no llega, y había mucha expectación. Yo recuerdo que en sus momentos, incluso te estoy hablando de cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, en el 92, la decisión de los Bush, o sea, salíamos los jóvenes de ese entonces, íbamos a protestar, ahí en la embajada gringa, gritábamos alto al genocidio contra los árabes, y era una decisión que no nos competía directamente, ah, pero íbamos a protestar, cuando en los 80 la Helmsburton, también otra de las leyes anti-mexicana, pues fuimos a protestar los jóvenes, o sea, había muchos, hubo muchos momentos en los que se manifestó, pero bueno, pues yo creo que estas generaciones creen que con las redes sociales ya se hicieron notar y tomarse una foto y eso es todo, yo creo que hay que hacer sentir y pues ojalá, ojalá no gane este señor, ojalá recuperemos dignidad en nuestras relaciones internacionales, en el manejo de nuestra política exterior, que le echemos más coco, que seamos más listos, si queremos dar mensajes, pues yo creo que hubiésemos ganado más, hubiese ganado más el Ejecutivo y su partido, diciéndole que no a Trump, o recibiendo primero a Hillary, o no recibiendo a ninguno, y recibir al que resultara ganador en las elecciones, en los comicios de los Estados Unidos, antes de hacer este papelón que a todos nos tomó y nos tocó distraídos. Ah, yo creo que el único, el único que está contento con la visita de Trump es Nicolás Alvarado, el director de TV UNAM, porque todo el mundo se olvidó de su pro casi vulgar opinión, fuera de lugar contra Juan Gabriel, entonces ya el tema en redes es Donald Trump, y entonces pues si hay alguien contento fue Nicolás Alvarado, el hijo putativo de Miguel González Avelar y de la señora Vale, egresado de la Ibero y director de TV UNAM. ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Oye, no puede faltar los memes que ya están al pie del cañón, me acaba de llegar a mí un Twitter, donde pues es un Twitter aparentemente, o es un meme obviamente, de Enrique Peña Nieto, estoy muy contento, dice Hugo Tilio, de recibir en Los Pinos a Donald, espero que pronto nos visiten Mimi, Miki y Tribilín. Sí, no puede faltar esta clase de memes y más con esta situación tan embarazosa. Sí, no, en los territorios virtuales pues se dan muchas batallas, ¿no? Claro. Se dan muchas batallas, pero bueno, yo creo yo, así como un servidor, muchos suben una foto de la cara de Donald Trump, el copetudo ese, con el prohibido, y yo creo que eso debemos de hacer todos, por lo menos en las redes ya, por trabajo ya no pudimos ir a protestar, pero pues ganas no me faltaban de ir a gritarle de cosas a ese anti-mexicano que no sabe tolerar, una cosa que es muy importante en esta vida, tener tolerancia a las personas que piensan diferente, no hay que ser autoritarios, él es muy autoritario, es muy intolerante, y bueno, pues es anti-mexicano, ¿no? Pues yo creo que ahí están las cosas, y bueno, pues ni hablar, esperemos que se modifiquen y después de su visita que retomemos nuestros temas, la agenda que te estaba yo diciendo, la agenda nacional, que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con el combate a la corrupción, con el combate a la impunidad, esa es nuestra verdadera agenda, y claro, sí, estar atentos a lo que pasa en los Estados Unidos, y bueno, y los que puedan incidir en sus familiares que viven del otro lado de la frontera, pues decirles que tomen en cuenta los dichos de el señor Donald Trump. Muchísimas gracias, Hugo Tilio, director editorial del periódico El Punto Crítico, pues estamos a tus órdenes, que tengas muy buena tarde. Igualmente, te mando un abrazo y a ti y a toda la producción del Punto Crítico, y por supuesto al titular del programa, Eduardo Ramos Fuster. Por supuesto, por supuesto, aquí estamos al pie del cañón. Muchísimas gracias, ahí está el punto de vista de los extraordinarios críticos aquí en El Punto Crítico. Vámonos ahora a escuchar Visión Laboral. Con Javier Cerón. El sector obrero se declaró alerta sobre los temas...